Se celebrará durante toda una semana que comienza el próximo 17 de abril un programa de actividades que comprende el culto a nuestras tradiciones, nuestra cultura popular, sus costumbres y la esencia que nos define. La Dirección Municipal de Cultura de Cienfuegos pretende una programación con un balance dentro de los grupos etarios y las manifestaciones artísticas en la Semana de la Cultura que está comprendida del 17 al 23 de abril, donde la población cienfueguera va a conocer desde los coros, las horquetas de cámaras de pequeño y gran formato en el espacio de la Galería del Boulevard. Este es un espacio que va a estar funcionando de lunes a sábado en el horario de 4 de la tarde. Ahora, en los infantiles estamos dándole paso también con un balance de todo el movimiento de artistas aficionados en su 45 aniversario del Sistema de Casas de Cultura. Este escenario va a estar ubicado fuera de la Galería de Arte del Boulevard todos los días a partir de las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde se retoma este espacio infantil en la gran plataforma que está ubicada justamente en la fayada de la Casa de la Cultura Benjamín Duarte, donde vamos a estar disfrutando de los distintos grupos pertenecientes a las artes escénicas. Es decir, que el pueblo cienfueguero a través de nuestra Semana de la Cultura va a estar disfrutando todo el quehacer artístico, desde el movimiento de artistas aficionados, subvencionados, también profesionales del Centro de la Música, escritores y muy importante, la vanguardia artística y la jerarquía de la UNIAC y la HS que van a estar presentes en nuestra Semana de la Cultura Cienfueguera. Nosotros queremos hacer una semana que aprovechando, que estamos incluso en receso escolar de todos los niveles de enseñanza que permita durante todas las horas del día de aproximadamente desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche que contribuya al entretenimiento, al rato libre, al conocimiento del arte y la cultura porque vamos a brindar una muestra relevante del quehacer cultural de nuestro territorio. Donde desde horas tempranas de la mañana va a acontecer fundamentalmente la tradicional evocación que rememora cómo se fundó la colonia Fernandina de Jagua. Se van a entregar un grupo de reconocimientos, en especial el premio Jagua, en el orden individual y colectivo, y van a suceder galas, recitales, premiaciones de concurso, reconocimientos a personalidades, bailables y fiestas populares, que no es realmente ni un carnaval ni una fiesta popular, pero es un acontecimiento importante donde no solo estará la cultura, va a estar también el INDE, el comercio, la gastronomía, los servicios, para que todo aquel que salga hasta en horas de la noche también tenga posibilidad de recrearse en una ciudad patrimonial en esta semana del 17 al 23. Ya usted sabe, próximamente Semana de la Cultura Cienfueguera y estaremos compartiendo con ustedes los detalles de estas celebraciones que rinden tributo a lo más autóctono de nuestras costumbres y tradiciones.